Buenos días traders, Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, el día de hoy estamos hablando sobre el colapso del dólar. ¡Suscríbete! Estamos acá en Cancún, esto es la razón que a mí me encanta estar teniendo un trabajo que se puede trabajar por internet, en el tema del trading obviamente te da esa libertad de tiempo, de ubicación y obviamente libertad financiera. Vamos a estar acá unos días haciendo unos eventos y también disfrutando un poquito la vista nublada acá en Cancún. Esta pregunta viene de Los Ángeles. ¿Qué podría pasar con los pagos en dólares de la bolsa de valores si la moneda en algún momento colapsara? Muy, muy buena pregunta. Creo que es un tema que deberíamos pensar hoy en día por lo que pasó en la crisis de 2008-2009, sinceramente. Creo que muchas personas también no entienden cómo funciona la economía, qué ha pasado cuando hemos tenido diferentes sistemas financieros. Una de las cosas que a mí me encanta con el tema del trading es que, bueno, vamos a decir que el dólar se colapsará. Eso significa que tendríamos muchas, vamos a decir, tensiones, muchos problemas. Y si ustedes se fijan de lo que pasó en la bolsa en la crisis de 2008-2009, cuando literalmente se colapsó el sistema financiero y los gobiernos del mundo, específicamente Japón, Estados Unidos, Europa, China, tuvo que entrar para poder salvar el sistema financiero, miramos la volatilidad y también el volumen, el tipo de movimiento que nosotros estábamos viendo. Si nosotros operamos en dólares o en euros, por ejemplo, y el sistema financiero se colapsa y el dólar se colapsa o el euro se colapsa, en este momento con lo que está pasando en Europa, con Italia y lo que pasaba antes con Grecia, es una posible situación que podría pasar, ¿no? Pero cuando hay una crisis o cuando las cosas están mal, hay mucha más volatilidad. Ustedes que no saben lo que es volatilidad, significa rango de movimiento. Y lo que tenemos que pensar en el tema de la bolsa es, ah, bueno, ¿cómo hacen dinero los traders? Es con movimiento de los productos financieros a donde invertimos, ¿cierto? Entonces no importa si nosotros estamos comprando para una valorización, o sea, que el mercado sube, o si estamos apostando que el valor va a bajar, que obviamente podemos hacer mucho dinero cuando el mercado baja. Tenemos la capacidad de hacer dinero en cualquier dirección siempre y cuando el mercado se mueve en una dirección, que sea para arriba o que sea para abajo. Entonces, en el tema de una crisis, la razón que te explico esto es porque en el tema de una crisis, la volatilidad o el rango de movimiento se vuelve a ser mucho, mucho, mucho más grande. Y eso significa que los traders, las personas que inviertan en la bolsa, hacen mucho más dinero durante esas épocas, ¿sí? Entonces es muy importante entender que, bueno, si el dinero, si el dólar va a colapsar, si el euro va a colapsar, porque sinceramente son esas dos monedas principalmente lo que todo el mundo usa en el mundo, vamos a poder hacer mucho más dinero hasta cierto punto. Ya cuando llegamos a cierto punto, si en algún momento el sistema financiero se fracasa, si no podemos usar el dólar más, ¿sí? Y ahí nos vamos a tener que preocuparnos de muchas más cosas, además de usando el dólar, porque si ese momento llega, vamos a tener que preocuparnos de los zombies que llegan de la calle y las cosas que están mal, porque ahí es un tema de sobrevivir, no de hacer dinero en la bolsa. Entonces, muchas personas, Rosángeles, si me acuerdo el nombre correctamente, no entienden o no saben de la historia del sistema financiero, porque hemos tenido más que uno. En el pasado, en Estados Unidos, ya que Estados Unidos en esta época y muchas épocas atrás ha sido la fuerza mundial, el imperio, el sistema financiero principal que todo el mundo usa, ¿sí? Y, es muy importante que entendemos que hemos tenido más que uno. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos tenido tres bancos centrales, no solo uno, sino tres. Entonces, el sistema financiero que usamos en este momento, para ustedes que son más nuevos en este tema, se llama Fiat Money. Dinero de Fiat significa que solo estamos usando dinero de papel. La única razón por la cual ese papel tiene valor es porque usted y yo decimos que tiene valor. Es como jugar Monopoly, el juego de propiedad raíz. La única razón que Boardwalk o la otra propiedad tiene valor es porque estamos jugando el juego. Es así de simple. Antes, antes, teníamos una situación a donde el dinero estaba conectado a oro, ¿sí? Entonces, en los miles y miles y miles y miles de años de la historia de los seres humanos, lo que siempre ha tenido valor es el oro y la plata. Es la razón que la mayoría de los bancos centrales del mundo, más que todo Rusia y China, en este momento están comprando demasiado, demasiado, demasiado oro. Porque todo el mundo está pensando que lo que ellos van a hacer es regresar estas monedas de Fiat, el peso colombiano, el euro, la peseta española, antes que la tenían, el dólar es Estados Unidos. Cualquier moneda, ellos piensan que Rusia y China van a regresar al sistema del oro y van a conectar el sistema de ellos al oro. Entonces, tenemos una situación ahora que estamos llegando a un cambio del sistema financiero. Cada un promedio más o menos de 94 años hemos tenido un sistema financiero nuevo. En este momento es el dólar, antes era el peso de Inglaterra, antes de eso era, si no me equivoco, Francia tenía el sistema financiero con Napoleón. Antes de eso era The Dutch East Company, antes de eso eran los países bajos, creo que se dice en español. Y antes de eso tuvimos obviamente el imperio español, el imperio portugués y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un promedio de un imperio, un promedio de un sistema financiero ha durado más o menos 94 años. Y en este momento ya estamos, si no estoy equivocado, en 101, 102 años desde que Estados Unidos o el dólar ha sido la reserva o la moneda oficial de la mayoría del mundo. Ahora, Estados Unidos, la razón que tiene la moneda importante o es un imperio es porque uno de los presidentes de Estados Unidos hizo un acuerdo con Arabia Saudita de que todo el mundo tuvieron que comprar dólares para comprar petróleo. Como todo el mundo maneja petróleo y el, el, ¿cómo se dice acá? The spine, como the backbone, la, la, la fuerza, el catapultado, la, la fuerza de una economía global es el petróleo. Todo el mundo necesita petróleo para poder servir todo, ¿sí es cierto? Todo se mueve, la mayoría con camiones, para el transporte, todo, todo, todo está manejado por petróleo. Entonces, si una persona necesita petróleo, tienen que ir a comprar dólares primero. Y en 1971 el sistema financiero se cambió porque antes se podía convertir dólares a, 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 a oro. Entonces, todo el mundo tenía la confianza en el dólar o confianza en cualquier moneda porque se podía cambiar esa moneda directamente a oro. Bueno, eso se quitó en 1971. O sea, ahora cualquier persona que tiene un dólar, la única razón que tiene valor es porque usted y yo decimos que tiene valor. No hay ninguna otra razón por la cual tiene valor. Es muy importante porque estamos llegando al momento que China y Rusia, ellos están desarrollando sistemas que no va a ayudar o no va a tener el dólar en cuenta en el nuevo sistema financiero. Eso no significa que el nuevo sistema financiero va a ser chino. Podemos tener, por ejemplo, hay unos economistas en Estados Unidos que dicen que vamos a tener una moneda global. Y una de las cosas que siempre hablo en los open house, en los seminarios gratis que nosotros hacemos para ustedes, para enseñarles a ustedes lo de la bolsa, para que puedan entender un poquito más, es el hecho de que antes teníamos una situación a donde el dólar se podía convertir a oro. Ahora no tenemos nada que se convierte a oro. Y ahora China está teniendo la capacidad que una persona puede comprar y vender petróleo en una bolsa en China y convertirlo a oro. Ellos están tratando de abrir la economía de ellos para que la moneda del yuan, el nimbi, que es la moneda de China, sea una nueva moneda reserva mundial, para que ellos puedan ser otro imperio. Entonces, es muy importante entender que, bueno, en 1999 se quebró un fondo de inversión. En 2008, 2009 se quebró el sistema financiero, porque en ese momento de que el fondo se quebró, el sistema financiero salvó ese fondo. Ya ahora en 2018, 2019, ¿quién va a salvar los gobiernos? Y algunos economistas están diciendo que van a crear un banco central nuevo con una moneda mundial que va a ser como el banco central de los bancos centrales del mundo. Entonces, ahí seguimos con el juego de estas monedas en el mundo, que la única razón que tienen valor es por el hecho de que decimos nosotros que tiene valor. Entonces, no importa lo que realmente pasa con el sistema financiero, con el dólar, realmente solo es el hecho de que nosotros tenemos confianza en el sistema. Y cada vez que hemos tenido un cambio de un sistema financiero a otro, si hemos tenido una crisis, hemos tenido una situación que hemos tenido guerra, pero al final el mundo siempre se equilibria y llegamos a tener otro sistema financiero. Entonces, no me preocupará mucho, yo en este momento preparándome para esta situación, estoy perdiendo mucho oro y mucha plata por el hecho de que eso es lo que siempre se ha invertido el mundo cuando hemos tenido estas crisis. Y bueno, va a ser una situación que tenemos una transición, que sea de Estados Unidos a China o Estados Unidos a un gobierno mundial. Pero al final no debería afectarnos tanto, porque si llegamos a tener una situación que se equilibra de total el sistema financiero, vamos a tener peor problemas a donde nos tenemos que preocupar, además del dólar. Sí, les voy a leer con la pregunta, nos avisan, no se olviden de dejar el terminal a Marcelo para las preguntas y hablamos muy pronto. ¡Gracias!